Venimos a la pista de trineos. Hola, ¿cómo están? Los niños se durmieron tantito en el camino y están despertándose todavía. Era un parque gigante y dentro del parque estaba la pista. Había mesas y sillas para que pudiéramos descansar y comer. Dejamos nuestras cosas para apartar la mesa. Y nos pusimos listos para salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué estáis? ¿Por qué me estáis así? ¿Por qué se te estáis? ¿No? ¡Como te estáis! ¡Era! ¡Miel, conmigo! ¡La sä! De las 12 hasta la 1 era la comida de los personales de la pista. Ya que a Miel no le gustó el trineo, ella y yo jugamos con la nieve artificial haciendo figuras. Miren, que sí pudimos hacer las figuras. Son unos puestos donde vendían comida y chuchería. Comimos. En estos lugares es imposible encontrar comida saludable. Doe ya quiso ir al trineo otra vez, pero Miel ya se quería ir a la casa. Salieron al trineo Santi y Doe. Miel y yo nos quedamos en la mesa y luego salimos a pasear. Miel subió al trineo con Doe mientras Santi la llevaba de paseo a Miel. Miel subió al trineo con Yomi nos quedó. Miel subió al trineo con el trineo. Miel subió al trineo. Sería disfruta. al final ya quiere ir a la casa Mie quiso subirse al juego que gira y gira vimos que Mie no se divirtió mucho así que nos subimos nos mareamos horrible y estuvimos de mal humor Mie y yo al final en el principio era difícil hacer las figuritas con los juguetes porque la nieve estaba muy dura como hielo pero luego aprendimos los trucos y nos salieron estas figuras y nos salieron y nos salieron con los torturados y nos salieron y nos salieron y nos salieron y nos salieron el grito Ahora vamos a tener energía Ya casi no hay nadie Ya casi nos vamos a ver ¿Te gustó? Arroz ¿Mamá, aquí hay ojima en el interior? No ¿Tiene el interior de ese ojo? No Trae champiñones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!